Si tu oficina tiene ventanas grandes, aprovecha la luz natural. Desconecta todos los equipos que no utilices. Apaga tu monitor si no lo utilizas por más de 10 minutos. Imprime lo menos posible o hazlo por ambas caras. Utiliza el sistema Tramitev para enviar documentos. Déjale una huella positiva a nuestro planeta. Te lo recuerda UMSA Ecoeficiente.